La Secretaría de Infraestructura Departamental de Arauca realizó una inspección a la vía que comunica la antioqueña con Arauquita, más exactamente en el sector conocido como La Yuca, donde el río Arauca prácticamente arrasó con esta vía. La Administración Departamental, en conjunto, Secretaría de Gobierno, Dirección de Tránsito, Secretaría de Infraestructura, hizo una visita al sector de La Yuca, en conjunto con la comunidad, con funcionarios de Sierra Col Energy, con el fin de evaluar acciones para atender la problemática de ese tramo. Teniendo en cuenta que, pues, nuevamente han subido los niveles de las aguas en el sector, generando nuevamente por acción de infiltración y socavación el daño de la vía en dos sectores, los cuales, pues, el día de hoy Sierra Col está interviniendo, a quien, pues, como Administración Departamental hemos recibido el apoyo de ellos, en el sentido en que se han instalado unas alcantarillas en los sitios donde el río rompe la vía para poder habilitar la vía. Cabe decir que estos trabajos, pues, no son trabajos definitivos. La vía allí requiere, pues, nuevamente una rehabilitación. Es algo que lo hemos solicitado como Administración Departamental a través de documentos, se lo hemos solicitado a Sierra Col en materia de obras por impuestos, que requerimos ese apalancamiento para rehabilitar ese tramo de vía. El secretario de Infraestructura Departamental de Arauca, Miguel Ángel Guerrero, dijo que se reunieron con la comunidad y se acordó realizar una protección a la carretera. ¿Qué se habló con la comunidad? De llevar a cabo por la acción del agua, proteger, uno, la vida de los habitantes y, dos, el tema del tránsito. Regular el tránsito a través de restringir el tráfico de noche, de seis y media de la tarde a cinco y media de la mañana. Regular la velocidad en el sector. También se habló en conjunto con Sierra Col, el municipio, quien también hizo parte de la reunión, el director de riesgos, de la unidad de riesgos del municipio, para ir acopiando un material y poder, en el momento en que el río de espacio, poder sellar el boquete, que es lo que está generando las afectaciones y la inundación de este sector. El jefe de la cartera de infraestructura manifestó que en estos momentos la solución es cerrar el boquete por donde el río Arauca se desbordó. Pues en este momento la acción dañina es el boquete por donde están entrando las aguas del río Arauca. Cerrarlo nos va a garantizar, por lo menos, garantizar que se para la inundación que está afectando a toda la comunidad iberia de este sector. Lo mismo que también va a entrar a salvaguardar la vía. Esa es como la acción, digamos, definitiva. Claro que el arreglo que se va a hacer no es un arreglo definitivo, sino es un arreglo provisional. La Secretaría de Gobierno ha estado atenta a la situación, ya tiene acciones que ha adelantado. Sin embargo, pues, como le decíamos a la comunidad, son cosas que por cuestiones de naturaleza se presentan. No obstante, pues, hacemos presencia en el sitio. Hemos estado en diálogo con los presidentes y los voceros de la comunidad en el sector. Y, pues, en cuanto a la infraestructura vial, la vía puede tener un realce, como está el sector que acabaron de terminar. Pero, como le digo, nosotros como departamento le hemos solicitado a Sierra Col que se dé esa oportunidad para el departamento de Arauca de rehabilitar el tramo de la Antioqueña a Caño Limón, lo que falta, a través de obras por impuesto. La Administración Departamental le ha solicitado a la empresa petrolera Sierra Col culminar esta vía con recursos de la figura obras por impuesto. ¡Gracias!